La noche de paz Estrella anunciando al vinito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Ver que bello restandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor El nacimiento del juicio de Cristo Mujer así Estando despuesada María Con su madre con José Antes que se juntase Se halló que había conseguido A la iglesia y a la iglesia José, su marido Y como era mundo Mi papá Quiso llegar a la señora del ángel Pensando en él Y aquí el ángel del Señor Él apareció el sueño Y le dijo José Hijo de David Sotemos en recibir a María Porque no quiere decir El embarazo El nacimiento de su muerte ¿Verdad? Su hijo El embarazo de Jesús Y él salvará a su hijo En su pecados Brilla la estrella de, brilla la estrella de, brilla la estrella de paz Gracias